Gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Y creo que algunas de las cosas que diré hoy le ayudarán a hacer justamente eso, disfrutar su vida mucho más. He escrito un nuevo libro titulado Cómo envejecer sin avejentarse. La edad es un número, pero envejecer es un modo de pensar. Ahora, hay muchas cosas que podemos hacer en lo natural que nos ayudan a no envejecer rápidamente y a aún estar en buena forma aún mientras maduramos. Muchas de esas cosas se hallan en la palabra de Dios y son cosas que deberíamos hacer como quiera porque Dios nos dice que las hagamos. El estrés, el estrés excesivo a través de la vida siempre hace que uno se envejezca y se sienta más viejo. Al llegar a una edad avanzada. Mire, podemos poner dos personas lado con lado que tengan 75 años y una puede verse de 60 y la otra de 95. Y mucho de eso tiene que ver con cómo vivieron la vida. Vivieron una vida de preocupación y ansiedad. Ellas pasaron demasiado tiempo en el sol sin ninguna clase de bloqueador o protección solar. Pasaron año tras año sin descansar lo suficiente, sin dormir. Estuvieron enojados toda la vida, aferrados a la falta de perdón por algo que pasó temprano en su vida. Sabe, tal vez tenga 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico, o quizás 50 y pico de años y piense, bueno, esto no es para mí. Mire, la cosa es que si escucha ahora y aplica algunas de estas cosas que le sugiero ahora, entonces cuando llegue a ser mayor, no tendrá algunos de los problemas que sí tendrá si no oye. Y yo sé que muchas personas esperan hasta que es tarde y luego dicen, ay, ojalá hubiera hecho esto. Bueno, no le hace ningún bien estando aquí el desear haberlo hecho por allá. Pero podemos aprender al escuchar a otras personas. He aprendido muchas lecciones muy duras. Pues trabajaba y no descansaba lo suficiente y me empujaba a mí misma demasiado. Y mucho de eso pasó porque no sabía decir no, porque quería agradar a la gente, quería caerles bien. Y debemos también asegurarnos de que lo que estemos haciendo sea por la razón correcta, como dice la Biblia en Mateo 6. Si tú das y haces buenas cosas por las personas para ser visto de los hombres, perderás tu recompensa. O si oras en público para ser admirado por los hombres, perderás tu recompensa. Bueno, lo que hagas en secreto para el Señor con el motivo correcto, será recompensado en público. Y he aprendido que los motivos son muy, muy importantes. Y si estoy haciendo algo solo por evitar que alguien se enoje conmigo cuando sé mi interior de que es algo a lo que debería decirle no, entonces realmente es pecado porque no estoy obedeciendo a Dios. Si ve que está haciendo algo y se está quejando todo el tiempo mientras lo hace o no quiere hacerlo, probablemente sea algo a lo que debería haber dicho no, pero dijo sí. Y ahora no me malentienda, todos, todos tenemos cosas que necesitamos hacer, que tal vez no estemos locos por hacerlos, pero sabemos que hay que hacerlo. Es algo que hay que hacer por otra persona. Pero puede aún hacerlo sin tener mala actitud y sin aprehensión, porque le puede pedir a Dios que le ayude con eso. La gracia es algo asombroso. La gracia es habilidad. Es la habilidad de hacer algo con facilidad. Cuando la gracia de Dios está sobre algo, eso no es estresante para usted. Eso no le agota. Hágalo con la gracia de Dios sobre ello y su gracia es como el aceite. De hecho, compartiré una escritura en un ratito que en la actualidad habla de eso. La gracia de Dios hace que todo funcione con fluidez, que marche bien, que funcione. Pero cuando las cosas no están funcionando y estamos empujando, empujando y tratando de hacer que pase algo y hacer que pase. Mire, la mayoría del tiempo es porque estamos haciendo algo fuera de lo que Dios quiere que hagamos. Ahora no me malentienda. Hay cosas que son duras y hay cosas que son desafiantes. Y hay momentos cuando debemos perseverar y aún resistir al enemigo. Pero es que eso no lo es todo. No lo abarca todo. Lo que debía hacer es despertar y reconocerlo y decir, quizás trato de hacer algo que Dios no quiere. O quizás a veces estamos haciendo algo, tratando de hacer algo que sí es la voluntad de Dios, pero en el tiempo equivocado. Así que aprendamos a seguir la guianza del Espíritu Santo para poder vivir en paz. Mientras más paz tenga, más lentamente envejecerá. Mientras más frustración tenga, más rápido envejecerá. Puede tener 50 años y parecer de 70. Puede tener 70 y parecer de 50. Depende de cómo viva su vida ahora. La frustración es igual al estrés. Si solo pudiera verles, lo cual no puedo, me pueden ver a mí, pero no a ustedes. Pero pregunto, ¿cuántos de ustedes están frustrados por algo en su vida ahora mismo? Si los pudiera ver, probablemente habría millones de manos levantadas en el mundo. ¿Cuántos están enojados por algo que pasó esta mañana? ¿Cuántos están enojados con alguien? Mire, todas esas cosas crean estrés, crean un estrés interior en su vida. Y eso es lo que en realidad desgasta, es lo que desgasta a nuestros órganos. Jesús dijo, vengan a mí todos los que laboran y están cargados y les daré reposo. La Biblia amplificada dice, los aligeraré, aliviaré y refrescaré en sus almas. Su alma es su vida interna, su mente, voluntad, sus emociones y allí necesitamos reposo. Puede irse de vacaciones y regresar de las vacaciones y necesitar vacaciones para superarlas. Alguna gente cuando va de vacaciones tiene cada segundo separado para hacer algo donde no reposan en nada. Y sí, las vacaciones son para divertirse, pero también para reposar, ser refrescado, para que cuando vuelva al trabajo esté listo para darle de nuevo. Necesitamos la aprobación de Dios más que la del hombre, porque no estamos en un concurso de popularidad. En Gálatas 1.10, amo lo que el apóstol Pablo dijo. Él dijo, si estuviese tratando de ser popular con la gente, ahora mismo no sería un apóstol del Señor Jesucristo. Se da cuenta de lo que dice, hubiera perdido el llamado en mi vida si hubiera tratado de ser popular con la gente. Y le puedo decir que yo no estaría haciendo lo que hago ahora si hubiera complacido a la gente, porque cuando Dios primero me llamó a hacer esto, perdí prácticamente a cada amigo que tenía. No era popular que las mujeres enseñaran la palabra, ni que predicaran el evangelio en esos días. Estaba bien enseñar quizás una clase de escuela dominical para niños, pero no se podía enseñar nada más. Era malo que una mujer fuera parte del liderazgo. Bueno, Dios usó a mujeres. Hay toda clase de mujeres en la Biblia que Dios usó. Y Jesús dijo, ya no hay hombre ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo. Yo no me llamé a mí misma, Dios me llamó. Pero si yo hubiera querido ser popular con la gente, mire, oiga, yo no estaría ahora haciendo lo que hago. Hubiera perdido tanto. Me pregunto cuántas personas pierden todo su destino porque están tratando de complacer a las personas y mantenerlas felices. Entonces, sabe, puede estructurar toda su vida para agradar a la gente y luego tan pronto como no les agraden, se deshacen de usted como quiera. Así que mejor comience a seguir a Dios. En Zacarías, capítulo 4, verso 6, había un proyecto que había estado en marcha y ahora necesitaba ser terminado. Y la pregunta había sido hecha, ¿a quién traerá la piedra final para este edificio? Y entonces me dijo, esta adición al tazón que estaba lleno de aceite, quiero que piensen en el aceite, al candelabro que hacía que rindiera una incesante provisión de aceite del árbol del olivo, es la palabra del Señor Azarobo Abel diciendo, no con fuerza ni con poder, sino por mi espíritu, del cual el aceite es un símbolo, dice el Señor de los ejércitos. Así que somos el candelero y el Espíritu Santo es el aceite. Bueno, tenían lámparas de aceite, así que si no había aceite en ellas, no había luz. Pensemos de esto, digamos que soy una lámpara y el Espíritu Santo es el cable de corriente a la lámpara. Bueno, yo no voy a dar ningún tipo de luz si no estoy conectado a la corriente. El Espíritu Santo es ese poder para que viva una vida que no está llena de estrés. Captaron eso. El Espíritu Santo es ese poder para que usted no viva una vida que está llena de estrés, pero tiene que escucharle. Y dirá, yo no sé oír de Dios. Bueno, en realidad no es tan duro. No, usted conoce la palabra y nunca le dirá algo que esté fuera de la palabra. Y sabemos que Dios quiere que vivamos en reposo y en paz. Así que no nos dará cosas a hacer que nos dejen agotados, estresados y exhaustos y llenos de temor, frustrados, enojados todo el tiempo. Él no nos dará un horario que hará que vayamos de una cosa a otra, 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 siempre estando apurados. Y si es así su horario, es porque usted lo hizo así. Y probablemente porque le ha dicho sí a demasiadas personas cuando debió decir no a algunos. Y de nuevo, queremos hacer a la gente feliz. Hay una Escritura que dice, vivan para agradar a otros. Pero no habla de hacerlo si lo que hace, hace que desagrade a Dios. ¿Tiene suficiente aceite en su candelero? ¿Está conectado a la fuente de poder que necesita? A Satanás no le importa si está comprometido o no, siempre y cuando esté desbalanceado. Eso es lo que causa el estrés en nuestra vida, es estar fuera de balance, demasiado en una cosa, no suficiente en otra. Deje entrar a Dios en su vida y siga su guianza. Sabe, Dios solo quiere cosas buenas para usted, solo quiere cosas buenas para mí. Y si le seguimos a Él, nuestras vidas podrían ser muy buenas. Y una cosa sí es segura, si seguimos a Dios, seremos fuertes en la ancianidad. ¿Qué dice de Moisés? Que cuando tenía 120 años, aún era fuerte, sus ojos no se oscurecieron, podía ver bien. ¿Y quién fue, Caleb? ¿Que en su vejez le pidió a Dios que le diera una montaña para conquistarla? ¿Qué tal si usted tuviera 80, 90 años y estuviera pidiéndole a Dios un monte? Yo no quiero ponerme vieja y estar sentada en una esquina sintiendo pena propia todo el tiempo. Así que trato de hacer todo lo que puedo ahora para asegurarme de que pueda producir buen fruto para Dios mientras esté en la tierra. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones.